¿Cuáles son los motivos de cancelación para un CFDI? Te compartimos cuatro puntos a considerar. 1. Comprobante emitido con errores con relación. Al momento de solicitar la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada, para ello primero se emite la nueva factura. 2. Comprobante emitido con errores sin relación. En este caso, la factura generada contiene un error, y no se requiere relacionar con otra factura generada. 3. No se llevó a cabo la operación. Cuando se facturó una operación que no se concretó. 4. Operación nominativa relacionada en la factura global. Cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general, y después el cliente solicita su factura nominativa, se necesita cancelar la factura global, y volverla a emitir, al igual que la factura nominativa al cliente. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales para más información.